La presidenta Barcos ha entregado a Santiago Sala, director general del grupo Apex, el premio empresario del año 2018, otorgado por la revista Negocios de Navarra. Sala es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del País Vasco y desde 2001 es director general de la empresa Aperitivos y Extrusionados, dedicada a fabricar y vender aperitivos y frutos secos desde 1979. En esta edición, el jurado ha querido reconocer el liderazgo de Salas en el proceso de crecimiento y expansión de esta empresa hasta convertirse en líder en su sector.